¡Pati! ¡Pati! ¡Mande! ¿Volviste a agarrar mi blusa verde? No, ahora sí no fui yo, te lo juro. Ay, no, entonces fue la estúpida de Rayana, eso está peor. Ah, entonces prefieres que la agarre yo. Obvio, por lo menos tú no las haces grande, no que la pinche espaldona de Rayana convierte mis blusas en vestido. Sí, es cierto, tiene cuerpo de hombre la pobre. Ya las escuché, malditas envidiosas. ¿Cómo se atreven a hablar mal de mí? Solo porque ustedes son las feas de la familia, yo obviamente soy la trilliza guapa. Sí, 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 lo que tú digas. En fin, adivinen qué va a pasar hoy. ¿Qué? ¿Qué chingados va a pasar hoy? Tengo mi segunda cita amorosa con Pepe. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿A quién chingados le importa? Pues obvio a mí, porque ¿sabes qué significa? ¡¿Qué?! ¡Que nos vamos a dar nuestro primer beso! ¡Aaah! 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 ¡Qué asco! ¿Cómo que qué asco? Pues sí, qué asco besarte, le vas a irritar los labios con tu barba hormonal. ¡Ahora sí cae la chingada! No, 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 pero no se pierden, eso no es lo más importante. Lo más importante es que Rayana nunca ha dado un beso. ¡Shh! ¿Qué? Te dije que nunca dijeras nada. ¡Ahora se va a estar burlando siempre de mí! ¿Es en serio? Sí, en serio. ¡Mta! Pues hay que enseñarle. ¡Ay, no paso! Yo no la voy a besar. Y a ti también te doy asco. No seas idiota, Pati. Obvio no la vamos a besar nosotras. ¡Sí, ya sé que les doy asco! No por eso, Barbona. Es porque somos hermanas y eso sería incesto. ¡Ah, pues sí, verdad, guácala! Además, no somos lesbianas. ¿No? Creo que no sabe qué significa eso. ¿No? ¿Qué? Nada, tú sigue llorando porque nos das asco. ¡Ay, no! No, no, ya. ¿Cómo le vamos a enseñar a besar antes de que embarre de baba Pepito en su hermosa y linda y sexy? ¡A ver, a ver! ¡Calma tus hormonas, zorra! Nada más porque la chillana lo veo primero, ¿eh? Porque si no... ¡A ver, a ver! ¡Ya, las dos! ¿Me van a enseñar a besar o no? Bueno, vas a poner tu mano en esta posición simulando que estos son los labios de Pepe, ¿ok? Ok. ¿Quién es mejor con un espejo? Con razón dicen que besas bien culero. ¿Qué? ¿Quién dice? ¡Me lo voy a putear! Pues puteate a todos tus exnovios. ¿Y tú cómo sabes, maldita zorra? Yo se lo digo, ¿eh? O sea, no sé. ¡Ya! ¡Quiero saber besar! Ok, bueno. Entonces, primero tienes que aprender el beso de telenovela. O sea, en el que no hay lengua. ¡Ay, no! Yo quiero el francés. Así todo atascado. ¡Ay, sí! Ese es bien rico. A ver, pinches jariosas, se calman pian pianito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Paso a pasito. A ver, entonces, con puros labios es arriba... ...abajo. A ver, hazlo. Arriba... ...abajo. Ok, a ver, no tiene que ser arriba y abajo a huevo. Déjate llevar. ¿Cómo se va a dejar llevar por sus dedos? ¡Ay, entonces bésala! Pues es nuestra hermana. Deberíamos de sacrificarnos por ella. Bueno, a ver, ahora sí te voy a enseñar el beso francés. Este sí es con lengua, pero... ...tienen que tocar las lenguas de preferencia lentamente para que sea más rico. Como... Ok, a ver, hazlo. No, estúpida. No se trata de meterle la lengua hasta la garganta y hacerle un lavado bucal y tocar sus anginas. ¿Entonces? Pues cuando se tocan las lenguas es como si se acariciaran. Sexy. ¿Así? ¡Ay! ¡Ya no harto! Mejor yo le enseño. ¿Qué? ¿Qué chingados les pasa? ¡Uy! ¡Wei! ¡No, deténganselo! ¡Estoy haciendo todo mal! ¡Híjole! ¿Qué están haciendo muchachas marranas asquerosas? ¡Están enfermas! ¡Las voy a mandar al reformatorio cochinas sin cestas! ¡Mamá, no te enojes! ¡Le estaba enseñando a besar a Rayana! ¡Nunca había dado un beso! ¿Cómo que nunca ha dado un beso? ¡Ya tiene 30 años! ¿30? ¿Qué no somos trillizas? ¡No! ¡Son gemelas! ¡Pero a Rayana con sus problemas hormonales le hicimos creer que son trillizas! ¡Ah, ok! ¡¿Qué?! ¡Nada, hija! ¡Ven! ¡Yo te enseño a besar! ¡No, mamá! ¡Guácala! ¡No, yo no te voy a besar, puerca malpensada! ¡Te voy a llevar a que te bese bendito! ¿Y el vigilante? ¡No, mamá! ¡No, por favor! ¡A él no lo quiero besar! ¡Es tu castigo por andar de lesbianota con tus hermanas! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hola, Rayana! ¡Ah! ¿Me puedes invitar a cenar a mí? ¡O a mí! ¡O a mí! Las mujeres nacimos para aguantar tacones, no imbéciles! Y yo ni los tacones aguanto. Yo tampoco. Por eso somos amiguis. Sí, ¿verdad? Aunque debo de confesarte que ya tengo otra mejor amiga también. ¡Sí, sí, sí, sí!